Uy, viene así que lo hizo a pedazos de ese tipo, de verdad. Nosotros en primera plana, ¿no? ¿Qué dice de las impresiones del youtuber al desnudo? Pedro, ¿qué vas a decir sobre esa edición? Ay, está grabando. Ay, ya va a decir pena. ¿Ah? La práctica también lo hajo. ¿Qué? ¿Qué digo? Sí. No, pues que te pelaste el youtuber al desnudo, te pelaste. Mira cómo me sacaste y en qué momento ya no vuelvo a hacer nada. Te tengo miedo ahora. Ahora adelante, tengo miedo. Porque el youtuber al desnudo va a agarrar alguna parte y la vas a al final. La vas a al final. El pasito tuntún. Wow. Mejor que has agarrado el pasito tuntún de solo Jason. Y eso está por ahí, ¿eh? Y vos, nina, ¿qué pasó? Verte a... No había visto el video y es que lo vi. Bueno, agradecerle porque, pues, te tomó el tiempo de buscar las partes, de editarlo, de hacer el homenaje al canal y a vos, Jason, a tus trayectores. Y se nota que te vienes siguiendo desde bastante tiempo porque tiene así como que los banners que han estado en el canal, los videos tuyos. Así que, pues, muchas gracias. Muchas gracias por apoyar el trabajo de Jason y que le gusten los proyectos que se hacen en el canal. Y saludos a todos. Bueno. Pedrito, ahí estás viendo, ahí estás viendo de mi primer video, ¿va? Que hubo en versión pequeña. No, sorprendido. Y ya que va a ver este video, youtubero al desnudo, te cuento que Jason está fascinado con la edición que... ¡Ah! ¿Quién está dolido? Dice que hasta le sacaste... Le sacaste las lágrimas, dice. Así que, bueno, ya, deconozco mi reemplazo. Sí, mira, está fascinado con la edición que se dijo el hombre. Y si no, que te lo diga él. Ah, sí, aquí estoy, aquí estoy. Sí. Bueno, pero sí, ahí Pedrito está también editando un intro bien bonito, especial, ¿verdad? De los cien mil, ¿verdad? Sí, 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 algo, algo con poco pelo, pero bien peinado. ¡Ah, bien! Ahí para ponerlo en esta semana, no sé, hoy, mañana, pasado, pero por ahí va a salir. Pero me gustó mucho. Gracias por tomarte el tiempo. Y tuvemos al desnudo, no conocemos quién eres, quién es que está detrás de ese canal. Sin embargo, pues agradecemos que tengas siempre en cuenta la crítica constructiva de lo que nosotros hacemos. Porque en base a eso, pues nosotros vamos mejorando día con día, ¿verdad? Así que agradecerte, de verdad. Y sabemos que estás pendiente de todo lo que sucede en la mayoría de los canales. En este caso, pues nos enfocamos con el canal que acá estamos desarrollando, trabajando todos los días. Y agradecemos tu crítica. Nos beneficia mucho, de verdad. Aparte de eso, aclarar que no pertenece al youtubero salvadoreño. Porque algunos comentarios habían puesto, no, si es el mismo Jason. Nada más, nada más te conoce, ¿verdad? El, el símbolo además te conoce, ¿verdad? Sí, bastante bien. Me enfriaba, yo quiero conocerte. ¿Quién será? Porque hubo... El día detrás del gato. Mira, porque hubo un video donde... Ah, sí, el día detrás del gato. Porque hubo un video donde Jason soñó que soñaba. Ajá. En donde dice él, somos muy buenos amigos. Y hemos hablado mucho. Sí. Ah, él ya te conoce, ya te mandó. Y él te dijo algo y te lo volvió a poner en este video que pocas personas. Creo que saben del sueño de Jason de sacar el libro. El libro. Y yo le pregunté a Jason, ¿tú sabes con quién has hablado de ese libro? Pero como Jason tiene como 930 whatsapp que no ha contestado, no se va a acordar. Yo te veo en el desnudo. Así que mira, tenés un punto. Sí, porque... Ay, 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 está... ¿Cómo se llama? Recordar con quiénes platiqué. Está difícil esto. A mí me llega ese pasito. Mira que los dos están ahí. No, callate, callate. Sí, sí, yo... Ya. Yo voy a salir de acá ahora en adelante para afuera. Para afuera. Son puros lentes. No, allá va el que baila. Ah, callate. Oye, el McDonald's no va a agradecer más sonriente. Ah, sí, McDonald's. Sí, lo tenemos cerca, unos 200 metros, va. ¿Pero? No, pero gracias, eh. De verdad que te lo va a traer el show. ¿Han el favor de enfocarle la cara a Jason, por favor? Ah, sí, para que hable también, va. ¿Por qué no hablo, amor? Venga, le doy las gracias a tu rol del desnudo, pues, va. Ay, que dice que hasta lloró y se le robaron las lágrimas. Y que estaba feliz de estar contento, como dice el profe. ¿Por qué? ¿Ah? Bueno. No, lo vamos a poner al inicio, ¿verdad? Vaya, primeramente al logo de él, ¿verdad? Ok. Así que, bueno. Ay, esta parte bien importante para mí. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque de aquí nace el youtuber al desnudo. Espérate, ¿no se ve? Entonces, es una parte bien significativa porque no se llamaba así el canal. Qué pena salir ahí. Porque ya me hacía inicio, ¿verdad? Sí. Ok. Número uno, digamos, para comenzar, como cualquier cuenta de usuario, se llamaba Jason Galvez SV. Así inició el canal. Luego le puse videos de El Salvador, después de El Salvador videos. Y cuando ya Univision nos da como se llama el apodo o nos denomina el youtubero salvadoreño, lo retomamos. Y es ahí cuando comienza, digamos, la identidad propia del canal. Porque no la tenía, no la tenía. Entonces, aquí pueden ver cómo él, miren, desde cuando tenía 17 mil suscriptores, 20 mil suscriptores, me vienen siguiendo. O sea, estamos hablando de hace un buen tiempo atrás. Si retrocedes esa partecita donde estamos con los 20, ponle una pausa, ¿ya? Ajá. Y nomás solo para abonar a algo. Sí. Ahí es donde inicia mi participación, ¿tú te recuerdas? Allá. Entre los 17 y los 20 mil inicia mi participación. Sí, es cierto, es cierto. Y esta transmisión la hicimos en, ¿cómo se llama? La hicimos... Por noviembre. Sí, en la casa de Dina. Exacto. Allí Dina Esmeralda todavía no formamos parte del staff. Ella, mire, ella ve, ella ve, ella ve. Pero tú eres la transmisión, pero estaba de telepron. Y fue la primera vez, y fue la primera vez que me hicieron el bullying. ¿Cómo se llama? De subir, bajar, subir, bajar por los 20 mil. Ah, es cierto, es cierto. Se desuscribía la mano. Sí, se desuscribía, se desuscribía. Pasaba casi más de media hora o no una hora. No, nada. Ok, dale play, pues volvamos a la entrevista. Entonces, aparte de eso, o sea que estamos hablando que... Dina, ¿con cuántos suscriptores tú entraste al canal? Ya tenías 30. ¿30? Ok. Entonces son 70 mil nuevos suscriptores que ya conocen y contigo 80 mil, ¿verdad? Correcto. Ajá. Entonces... Sí, pero tenía... Mira, esas capturas de pantalla que hizo me parecen geniales. Son bien curiosas. Bien curiosas. El primer video... Año 1996. Sí, abril. 7 de abril de 2000. Pero ese video lo tenías de tu material de grabación, ¿verdad? Sí, este por cierto fue un video escolar. Ah, ok. Sí, yo me acuerdo cuando hicieron un video. Este fue cuando andaba con Ramón Belloso y... Eh, mira, ni yo sabía que un 14 de agosto fue mi primera aparición. Según yo, la primera aparición de Jason había sido muy espectacular. Cuando sale... Hola. Para algunos era un video escolar. Para algunos era un gusto, para otros... Un susto. Algunos pensaban que era lo mismo, pero se está viendo que no es lo mismo. Porque Pate Chucho anda por todos lados y es mi vida personal, ¿verdad? Y, obviamente, cuando hice ese comentario de que quería un sueño, soñé... Que soñabas un sueño. Con un libro, sí es cierto. ¿Quién? Bueno, por ahí vi algo que me pareció bastante impactante. Después me lo enseñas, Dina. Sí. Quiero decirles que sí, en efecto, hay dos proyectos totalmente diferentes. Hoy vamos por un millón en el youtubero salvadoreño, ¿verdad? Y vamos por los cien mil en el pata de Chucho. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué dice? ¡Qué ambicioso es! Señores, miren, hay que tener una motivación para seguir adelante. ¿O das así, Pedrito? Es correcto. Entonces, y realmente esperamos darle más. Es una nueva etapa, ya los cien mil. Y, como dicen ahí, es cierto, hay muchas cosas que habían quedado en el tintero. Y voy a tomar la palabra. Voy a escribir ese libro, porque ya con este reconocimiento de que se va a hacer YouTube, es algo como quien dice, ¿cómo llegar hasta los cien mil suscriptores, verdad? Cien mil suscriptores... Y hasta la placa te hizo, ¿verdad? Esa placa, mira, hasta ya la tengo aquí, mira. Ya la tenés, ya la tenés. Y esa placa se va a volver en un proyecto oficioso también, ¿verdad? ¡Vaya, esa dinámica! No la digas todavía. No, ya la saben. Ah, ya la saben. Ya la saben, porque le dije yo que esa placa, cuando la recibamos, como sé que le pertenece toda la comunidad de los cien mil suscriptores, la vamos a llevar, ¿a dónde? A Estados Unidos y si se puede a Europa. ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo, pues? Don William decía así. Ah, sí. Así que son once años. Cualquier puede decir, en once años te tardaste. Sí, señores. Pero lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Hoy hay mayor cantidad de usuarios de YouTube. Porque hoy cuando tenés que comprar un teléfono, tenés que vincular tu cuenta y automáticamente y hasta creas tu propio canal de YouTube si tú lo querés, ¿verdad? Sí, en aquellos tiempos en que iniciaste con los videos, las plataformas de YouTube no estaban así para enlazarse con los teléfonos móviles. Sí, la verdad que hay muchas cosas que han cambiado, ¿verdad? Y pasaron siete años, Pedro. Siete años sin percibir ni un centavo, ¿verdad? Me pregunto yo a otros si aguantaran siete años publicando videos en YouTube sin ganar ni un centavo, ¿verdad? Si lo hicieran por el deseo de compartir. Entonces, créanme que para mí es una gratificación doble. ¿Por qué? Y que me gusta eso. Yo me veo y no me creo. No me he repetido. No, espérate. Hay más bien, hay más bien. Aquí estamos. ¿Sabes por qué? Hasta la pista vamos a ocupar para la pista. Está muy buena. Nos das permiso, va. Está buenísima la pista. Así que la vamos a ocupar en otras cosas. En el marco de los cien mil, lo vamos a ocupar esto. Así que, por la bendición de ustedes, ¿verdad? Ahí, de youtuber al desnudo, ya sé que estás en Texas, ¿verdad? Porque ya he visto ahí que estás por ahí. Y entonces, tengo que solo hacer una, digamos, del universo, hacer un segmento así más chiquito. ¿Quiénes son mis contactos en Texas? Que son más poquitos. Pero igual, lo interesante aquí es... Aquí... Aquí... Aquí...